Se acerca el fin de semana y estas son algunas actividades que usted puede realizar durante los días de descanso. El próximo sábado y domingo son los últimos días para tomarse la tradicional fotografía en las plazas, calles y callejones de la capital zacatecana, las cuales siguen decoradas en torno a la temporada decembrina. De igual forma, la pista de hielo en el Parque La Encantada estará habilitada hasta el domingo 8 de enero. En Zacatecas también puede visitar los monumentos religiosos como el Cristo de la Paz en Tabasco, el Santo Niño de Atocha en la Comunidad de Plateros en Fresnillo y el Niño Dios Monumental en la Comunidad de Soquite en Guadalupe, recordando que esta última localidad está de fiesta. Recuerde que durante los domingos la entrada a museos y zonas arqueológicas de Zacatecas son totalmente gratuitas al presentar una identificación que acredite su domicilio en Zacatecas, así que aprovechelo. Puede visitar el Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez, al igual que el Rafael Coronel conocido como el de las Máscaras, o si lo prefiere puede conocer el arte virreinal del Museo de Guadalupe. Estas son algunas de las actividades que usted puede disfrutar en compañía de su familia y amigos. Zacatecas siempre tiene una actividad que ofrecerle, ¡que las disfrute!